¡Suscríbete al canal! Un poco diferente este modo de juego, no va a ser como en Resident Evil, que los controles como que en Resident Evil 2 puedes moverte muy bien, pero en Resident Evil 4 como que hay una diferencia, así que hoy en día lo vas a verlo ahí. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ver lo que va a pasar en el día de hoy y que la fuerza nos acompañe. Empecemos con el gameplay. Perfecto, no quieres amigos, aquí estamos aquí con Resident Evil 4, así que bueno, no hay datos guardados, así que vamos a decirle que sí. Resident Evil 4 Vaya, este gallo sí que sabe hacer algo. Perfecto, mi queridos amigos, partida nueva. Resident Evil 4 Resident Evil 4 Perfecto, mi queridos amigos, empezamos con Resident Evil 4, así que vamos a ver lo que va a pasar. Resident Evil 4 No tomando las posibilidades, el presidente de los Estados Unidos pidió un plan de contingencia para deserolar Rackalos. Con toda la historia ha sido publicada, el gobierno de Estados Unidos propuso una suspensión indefinida de negocios para crear el Umbrella. A pronto la prensa de la criatura se desplazó y por todas las intentes y propuestas, el Umbrella se terminó. Bueno chicos, Resident Evil 4, para los que no entendieron, hubo una apocalipsis zombie... Ok, ya puedo hablar. Ok, para los que no entendieron, hubo una apocalipsis zombie que el presidente de Estados Unidos decidió destruir. Eso es todo. Esta organización está bajo el control directo de la presidenta. Yo tenía que asumir la responsabilidad de proteger la familia del presidente. Por favor, ¿por qué soy el hombre que siempre se trata de la espalda de la espalda? Yo, ¿quién eres realmente? Vamos a vernos. Ok. 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 Bueno, mi queridos amigos, parece que la misión es rescatar a la hija del presidente. ¿Quién es la hija del presidente? No tengo ni la menor idea quién es la hija del presidente. Así que... Bueno chicos, vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, creo que al fin se cayó el gallo. Ok. Tampoco quien termina. Te dejó la espalda. hein. 2x bomberos. 3x Ya loency la espalda. Tampoco la espalda. con una ayuda de algún grupo de personas inidentificado que hubiera pensado que mi primer trabajo hubiera sido un riesgo el policía haciendo pipí, que emoción perfecto mi queridos amigos oh oh, ya empezamos mal ya hay alguien, hay alguien eso debe ser mi imaginación sorry took so long perfecto mi queridos amigos, ya empezamos que yo creo que hay un zombie por ahí que ya vio a la policía Dios, nota mental nunca hagas pipí cuando hay Resident Evil 4 perfecto creo que el gallo va a ser el cucurucucu, así que bueno si claro, la policía con parking tickets, ok perfecto si, 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 si ¿quiénes son estos chicos? ¿cualesas? ¿cualesas? So the subject's name is Ashley Graham, right? That's right, she's the daughter of the president So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure pick the wrong girl to kidnap I'll try to find some more information on my end as well Good, good, talk to you later, Leon out Perfecto, mi queridos amigos, ya empezamos a hacer juego de Resident Evil 4 Así que parece que ella me va a dar un consejo mientras yo siga adelante Así que bueno, empezamos con la pistolita Obviamente siempre Resident Evil debe empezar con una sola pistola Así que bueno chicos, veamos como vamos a hacerlo Así que bueno, vamos a ver los controles Perfecto, mi queridos amigos, para mover esto es como No es como Resident Evil 4 version 2 Que ahí me puedo moverme con cualquier parte No puedo ir atrás, me puedo moverme atrás así O sea, puedo mover izquierda o derecha Bueno, no es como Resident Evil 2 Ok, así que bueno Vamos a ver, creo que vamos a empezar a entrar a casa Ok, aquí es para apuntar y me imagino que... Pero no podemos irme a apuntar, ¿qué pasó aquí? Bien, perfecto, mi queridos amigos, vamos a continuar Ok, parece que hay alguien aquí Perfecto, mi queridos amigos, muy bien Llegó la policía Ok, vamos a ver, vamos a ver Voy a moverme a por acá Uff, ¿escucharon eso? Ok, perfecto, mi queridos amigos Ok Disculpe, señor? Ok? Oh! Español! Español! Oh, Dios! Oh, Dios! ¿Qué hago? Disparo! Rápido! Mi querida amiga, tenemos compañía. Perfecto, mi queridos amigos Perfecto, mi queridos amigos Tenemos que irnos de aquí, pero tenemos compañía Es que no me puedo moverme Perfecto, mi queridos amigos Tenemos munición de pistolas Salir, salir para la venta Si cualquiera sale Ah, Dios Perfecto Dios, Dios, Dios Tomaba tú Murió este, perfecto Taloto, taloto, taloto Ya, eso era todo Bien, vamos a recargarlo A ver, ¿qué hice? Ah, ok El triángulo es para el mapa Perfecto, mi queridos amigos Mira este, este men A ver Eh, tranquilo Tranquilo, tengo pistola Ah, no, 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 no Aléjate de mí Aléjate de mí Perfecto, mi queridos amigos Ya acabamos con todo Pero la vida que me queda Es muy poquita Ok, perfecto, mi queridos amigos Lo hicimos bien ¿Pero cómo recargo? Ok Perfecto, no sé cómo recargar No sé si mi bar es infinita La pistolita Y mira la vida que Mira la vida que me queda Eso está muy fatal Así que bueno Pero no importa Lo más importante es Que desglotamos al enemigo Bien, perfecto, mi queridos Perfecto, que tenemos munición Perfecto, mi queridos amigos Que es este Guardar partida Perfecto, mi queridos amigos Guardamos la partida Bien, 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 bien Muy bien Vamos a continuar moviéndonos Perfecto, ya estamos aquí O sea Seguimos moviéndonos Ok, vamos a movernos donde podamos Perfecto, mi queridos amigos Vamos a ayudar Ayudar a... Aquí ayudamos Perfecto, vamos a seguir Vamos a seguir moviéndonos Puede que sea nuevo en el juego Pero no soy Perfecto, mi queridos amigos Hay más trampas aquí Perfecto, mi queridos amigos Ahora ya sabemos que hay trampas Así que vamos a tener Tenemos que tener un buen ojo por ahí Así que... Bueno, mi queridos amigos Vamos a ver A ver Parece que ahora tenemos que tener Un poco de cuidado Porque ya sabemos que hay Trampas de ese cuadro Así que... Ah, esto me pone de pelos ¿Dónde está? ¿Y el otro está? Ah, no Quieto A ver ¿Estoy cargando? Creo que a mí me parece infinita ¿Qué tenemos ahí? Coger munición de la pistola O sea Tienes munición de pistola Pero yo no sé por qué No está usando pistola Mejor no lo digo Porque si no lo va a usarlo Perfecto, mi queridos amigos Vamos a seguir caminando Pero con cuidadito Puede haber algunas trampitas por ahí No quiero ser parte de las trampas Así que muy bien Bueno ¿Es quejado? Yo creo que esto es un... Bien Perfecto, mi queridos amigos ¿Qué hacemos ahora? Vaya, vaya Que este lugar me da... Me da más miedo Muévete, muévete, muévete ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece Aparece ¿Dónde está? Míralo ahí Mira, lo voy a apuntarlo Directo a la cara A ver, voy a moverme un poco para allá Ahora sí, lo voy a apuntarlo Directo a la cara ¿Qué pasa ahí? Tienes miedo conmigo Toma Le di una cara Pero si está muerto A ver Ah, no Ahora se me va a usar mejor Perfecto Y recalco Bien, perfecto Mi queridos amigos Ya desgotamos a ellos A ver con ellos Monedas No sé para qué vamos a usar monedas Pero vamos a ver Perfecto Los amigos Ten mucho cuidadito No hay nada por ahí Todo despejado No sé para qué estás dejando Yo te voy a defender bien Porque yo siempre te defiendo Bueno Ok, perfecto Ya antes El movimiento No me gusta El movimiento Lo voy a despejar un poquito Ya me va a llegar En cualquier minuto Bien Perfecto Mi queridos amigos Eh, eh Te vi Ya este Ya este Ya este Ya este Ya ven Sabe que yo estoy Espera Espera A ver Ja, ja Que ojo de águila Tengo Uh Me llaman Warasonic El ojo de águila Perfecto Mi queridos amigos Ok, vamos a ver Que hay ahí Coger spray De primeros auxilio Usar Perfecto Mi queridos amigos Me he curado Así que bueno No, no No, no Vamos a entrar Esta puerta Ok, perfecto Mi queridos amigos Entramos Esta puertita A ver León ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buena pregunta Esa Desculpa de escuchar eso Te envío un manual de juego Espero que lo encuentras útil Te envío un manual de juego Muy bien Perfecto Intenciones Ok Ok Vamos a zoom Vamos a zoom Vamos a zoom Este men Ay Dios ¿Cómo controlas esto? ¿Cómo lo mataron? Este tan mujer Con esta hacha O sea que O sea Pero estamos en medio De lo que Bueno La vimos fuego Vamos a abrir fuego A ver Perfecto Perfecto A ver Fuego Me encanta Cuando yo disparo Pero nada pasa Ah no Chávez ¿Qué pistola es esa? Ahora sí Me quedé sin munición Ah pero No te preocupes Hangar Perfecto Me quedé sin munición Hangar Hangar Dale Dale Acércate Me llamo Alejo Me quedé sin munición Dios Qué puntería Perfecto Me quedé sin munición Hangar Ay Dios Faduquen Faduquen No 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 Estás muerto It was at this moment That he nip He fucked up You are dead 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 You are dead 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 Bueno chicos Espero que hayas disfrutado de este video Dándome un like, suscríbete a mi canal Síganme en Google Plus Y nos vemos hasta la próxima Chao